La mamita nos ha preparado el día de hoy, muy bien, dos niñitos de 4 años, de 5 años, ellos también que están de cocinerito porque ellos algunos han preparado su misma presentación. La profesora del Nismo Inicial les estamos enteramente muy agradecidas por su presencia. Eso demuestra, padres de familia y madres de familia, el interés, el cariño que le tenemos a nuestros hijos. En esta oportunidad estamos reunidos para presentar nuestras nocheras nutritivas. Sinceramente un agradecimiento muy especial a cada uno de los padres de familia y este proyecto es el punto que estamos aceptando hoy día, en cuanto a las nocheras nutritivas, en el momento estamos implicando a cada uno de los padres de familia a no construir la comida chatarra. Es parte principal en el ser humano, en este caso los pequeños, ¿para qué? Para poder proclarecer un conocimiento, para trabajar en el trabajo, en el mundo utilizando la posícula romodera para el día, en cuatro años, en tres años nueve, en cuatro años, enfs, para el día, en cuatro años, en cuatro años, en cuatro años, en cuatro años, en cinco años, en CHAN Seguro Psalmheny, para los intendentes y en un autogantes, para el día, bien. Encuentamos cada uno de los padres de familia, que pueden aceptarse a observar y� Chrysler y en otros padres las pocheras para el día. Esto es un y no tienen pasos de 100 de la bandera pero no pueden pagar a su hijo le decían y dios a los papás 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 a usted a usted ahí está otra opción otra opción otra opción otra opción a los papás a los papás a los papás a los papás que contienen los nutrientes para nuestros hijos La chica es una noche. Y hay tantas papasitas. Y hay tantas papasita. Y hay tantas papasitas. Hay tantas papasitas. Más que te gustes. Y si te gustas, te gustas. Que te gustas. Que te gustas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!